Ya no pierdas tiempo, sufriendo y viviendo Si al final te va a morir, entonces pa' qué sufrir Si al final te va a morir, entonces pa' qué sufrir Vale la pena ser feliz, vale la pena vivir feliz Ya no pierdas tiempo, sufriendo y viviendo Si al final te va a morir, entonces pa' qué sufrir Te lo digo con sentimiento y una fe que me inunda el pecho Vive la vida, goza la hora, no olvides que se acaba el tiempo Ya no pierdas tiempo, sufriendo y viviendo Si al final te va a morir, entonces pa' qué sufrir Bendito tú que a ti el creador te dio la bendición De vivir bajo este cielo y que de tu vida fueras el autor Pa' qué sufrir, pa' qué llorar Si la vida en este cuerpo es pasarela y se te va Aunque sufrir lloras, la vida es una obra A ti te la dio el creador con amor Para que fuera realizando tu propia historia Aunque sufrir lloras, la vida es una obra Se van los buenos y se van los malos Y solo queda, hay solo queda la historia Aunque sufrir lloras, la vida es una obra Así que víverla, víverla sin temor Dale palante que contigo siempre haga el creador Aunque sufrir lloras, la vida es una obra Aunque sufrir lloras, la vida es una obra No importa cuán difícil sea el libreto En tu mano está realizando la buena obra Aunque sufrir lloras, la vida es una obra Manten a Dios y tu fe por delante Para que en este mundo mira nadita, nada te falte Aunque sufrir lloras, la vida es una obra Llena de autores y autoras, la vida es una obra Pero al igual que todo en este mundo tiene su final Vive la vida y no pierdas tiempo Con lágrimas de sufrimiento A mí ya que un día esto tiene, tiene que acabar Pero también tiene razón También haya una obra Y no queda qualcosa Si te pierdas la Si te pierdas la vida Mayas de acción